¡María! Como los toleros necesitan un olé. ¡Olé! Te necesito, li, li, li. Como el zapato necesita el galletín. Como la primavera, el mes de april. Como las galopitas necesitan el maíz. Te necesito, olorolo. Como el cuchillo necesita el tenedor. como los girasoles a la luz del sol, como los futbolistas necesitan meter gol, gol, te necesito, lululú, como las vacas necesitan hacer gol, como los mapas necesitan norte y sur, como los esquimales necesitan un iglú, para la pasada que necesitan tener visita y todo nuestro sol, tú, 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 tú.